Esto es desde luego mucha lluvia para solo dos días, pero como el comportamiento ha sido que ha estado intercalado, hemos tenido una semana seca, una semana lluvia, etc. La verdad es que sin mayor problema, sí como siempre que hay lluvias tuvimos algunos árboles caídos en diferentes puntos del estado, en comisarías principalmente, pero pues todo esto se atiende de manera inmediata, no se tuvo mayores incidentes que lamentar, no tenemos ninguna emergencia. No tenemos ninguna inundación ahorita, no tenemos ningún refugio temporal activo, si fuera necesario todos los días después de la lluvia se hace un monitoreo de los efectos que se tuvo y si fuera necesario en algún momento se activaría algún refugio temporal, aunque hasta este momento no ha sido necesario, porque incluso hemos tenido por el viento que se vuelven algunas láminas en algunas casas, pero estas han sido de corredores, estas han sido de anexos de las casas, por lo tanto tampoco tenemos detectado alguna familia que esté en estado de intemperie.